La luna me guía y la soledad me abraza Siento que pierdo mi cuerpo y ya no quiere nada Tú miras lo de ahí, el último piso de mi vida ya estás al azar Soy difícil de casar, me gusta la oscuridad La luna está tapada en sangre Mira mi vida de un precipicio y ya no me siento importante Mira mi cheque como se refleja y no me resulte importante Quise tratar de olvidarme y no supe superarme Salí vestido de rojo y negro sintiéndome cómoda y sana Ve mi delirio y pensamiento guardarlo si no llego a casa Refiro a me cubrir y la noche me abraza casi como si me escuchara Ya no hay tiempo pa' nada, ya no hay tiempo pa' nada La luna me guía y la soledad me abraza Siento que pierdo mi cuerpo y ya no quiere nada Estoy mirando lo de ahí, el último piso de mi vida ya estás al azar Soy difícil de casar, me gusta la oscuridad La luna me guía y la soledad me abraza Siento que pierdo mi cuerpo y ya no quiere nada Estoy mirando lo de ahí, el último piso de mi vida ya estás al azar Soy difícil de casar, me gusta la oscuridad Oh, yo, 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 yo Oh, 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 oh En dinero day a laż Oh, oh, o... Y no Gracias por ver el video.